Muy buenas a todos, un día más aquí con Don Ciscone Nos vamos a ir con el tron del miércoles Que por cierto va a ser especial Ahora empezaremos a llamar a todos los suscriptores Que entren en la partida Así que veremos quién es el de hoy Sindra AP Tank Vale, esto puede generar un problema Porque creo que Sindra no la tengo Vale, he comprado Así que la voy a anotar por aquí Vale Voy a anotarla por aquí, o sea, sería la cuarta Vale, Sindra AP Tank Así que le vamos a volver a dar Vale, por si Sindra no estuviera Vale Graves AD Venga, pues Graves AD No tengo ninguno de los dos, ni Sindra ni Gravi Tampoco tengo Pima para comprarlo Así que haremos Os un sorteo más Vladimir Vladimir, Maladimir, sí Vale, bueno, aunque parezca mentira Aún me quedan un par de personajes Vale, por comprar Y ha dado casualidad que Graves y que Sindra no la tengo Pero Vladimir que ha sido el tercero en tocar Sí que lo tengo Vale, Sindra y Graves la he puesto ya en pendiente Vale, junto a los que hay pendientes Así que nada, vamos a jugar con Vladimir en la jungla Como no tengo solicitud si es de AP o de Tank o de lo que sea Lo voy a usar de AP Vale Que es como más me gusta Y nada, a ver qué tal funciona Vladimir No tiene muchos CC De hecho creo que no tiene ninguno prácticamente Pero le pondremos relay y con eso por lo menos haremos un poquito de slow Vamos a comprobar, a ver qué tal Buenas Hola Buenas, buenas ¿Me escuchas? ¿Cristian? ¿Eres Cristian? Sí, sí, sí ¿Cristian? ¿Tú me escuchas a mí? Cristian Sí, sí ¿Me escuchas? Ahora Sí, sí, me escuchas a mí ¿Ahora sí? ¿Hola? Me estás trolleando ya, ¿no? No, no, te estoy escuchando Cristian ¿Tú me escuchas? Claro ¿Y por qué no hablas? Habla con ellos para los televidentes ¿Me oyes? Bueno, vamos a seguir llamando a la gente Como no hable, va para afuera ¡Andrés! ¿Qué pasa? No se me oye ¡Andrés! ¡Qué chiquitazo! ¡Andrés! ¿Qué chiquitazo? Porque si no os calláis no lo escucho ¡Andrés! Hola, no sé que no se me oye Espera, habla un pelín más alto O súbete la... No, no, no se escucha nada Se escucha muy flojito, tío Sí Pero es un niño o una niña A ver, habla otra vez Hola ¿Me oye mejor ahora? ¿Eres chico o chica? Oye, no, ya, hijo de Que me puedo confundir Que lo escucho flojito ¿Chico? Sí, que se me oye flojito A ver, la única condición de esta partida Es que una vez que hemos dicho las posiciones Cuando vayamos a empezar ahora a elegir personajes Le tenemos que dar todos aleatorios ¿Vale? Vale ¿Y el que toque, tocó? Y conociéndonos a Iván Como te toque una DC Le vuelves a dar Porque no va a hacer trampa ¿Vale o no? Ya, ahí correcto La habilidad, hay un poquito físico Armadura y resistencia mágica Y la maestría las mismas que Evel Las mismas que siempre uso con alguien AP Así que vamos a probar aquí Con nuestros amigos troles Que me van a trolear Con Hanan Top Con... Por cierto, Iván Smite en el ADC Creo que no... Que no está en el meta, ¿eh? No, 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 troll Comenta, troll Eso es Ahí está, ahora está mejor AmoSupport Y TwitterFake Aunque vaya en el medio Va a ir de ADC ¿Vale? Para que sea un poquito Troll el especial de hoy ¡Vamos! Nosotros vengáis Vamos, vamos A mí no me había entrado todavía a la partida Joder, un lento Segundo 21 ya ¿Qué preferís para invader el pegamento o lo de lanzar? Empezando en el buen tornado Bueno, la introducción aquí con Vladimir Personajes que llevan el top Incluso en medio puede funcionar En jungla no va a valer para nada Porque no tiene nada de SC Bueno, quitando la W Que igual ralentiza un poco Vemos que André no se ha enterado Que invade... Maravilloso Pero esto no ha acabado aquí ¿Dónde vais? Esto aún no ha acabado La pared, la pared No, 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 no ¡Apureeeel! ¡A lo ataque! ¡Ah! ¡Ah, a por el FLA! ¡Ah, a por el FLA! ¡A por el FLA! ¡A por el FLA! ¡A por el FLA! ¡A por él! ¡Vamos! ¡Pero vamos! ¿Por qué no te has puesto en el 2x? ¡Ya está FLA! Lo tengo, pero ya está ¡No ya está! ¡Iro para atrás! ¡Vamos, no, no! ¡André! ¡Tú no me habías dicho que estabas jugado! Sí, sí Porque me viste Porque con Twitch no sé jugar No lo he cogido casi nunca Pero tú no le pones las cartitas de Stun Tío, y Stunea No sé, o sea, no sé jugar con él Eso es, los de abajo que no me ayuden A hacerme el rojo, que soy Vladimir Y yo solo creo que puedo Que yo soy de abajo, eh Son nuestras fuerzas No, Twitch te hacía, Smith, que yo sepa Tú no me ayudas, en medio Tú vete ya a farmer Vete, vete a farmer a medio ¡Andrés! ¡Acabo y medio yo! Vete, 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 Andrés Pues tú me has dicho que querías, ¿verdad? Ah, bueno, ¿verdad? Es que un Twitch de FaceTime de Cargo Sería la metro, ¿eh? ¡Uy, qué me ha dicho ahora! ¿Por qué bien farmer esto? ¿Cuánto en ti meta? No, 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 no Joder 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 Yo también estoy preparadito detrás, tío ¡Eso, dale! ¡Dale la topa! ¡Dale! ¡Muy bien! Lo he grabado, ¿eh? Lo he grabado El cobrado Cita buena, ahí El troll de abajo empieza a funcionar por momentos Tien, 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 tien ¡Ey! Estoy tan chocs Oigo, oigo, mojándole me han hecho una puta mierda Pero, vamos, yo pensaba que esto en play va a recargar y tal Pero... Esos... Muy bien, este personaje... Voy al medio, prepárame la carta del Stump! La amarilla! Ah, la ya está! Ah, ¿verdad será? Ya está, tiene que patria que te matan! Juan, te tienes que pillar un... Un Amaramune! Mola más, ¿no? Bueno, el... Uhhh, este está cagado, ¿eh? Porque sabe que lo estoy acechando... Oh, ¿verdad? Se ha flasheado el Brown... Le ha hecho ahí una 3 hardeo total... Uhhh... Se ha empezado a hacer y ha llevado? No supo, tío... Estamos peleados para ver quién mata más... Joder... Me está volviendo la mano... ¿Dónde para arriba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Apurando la vida! ¡Ay, chato! Joder... Joder... Yo es la primera vez que me voy a comprar, tío... Y... Y no tengo ni oro, ¿eh? Ni level 4... O sea que... El coagulín se espera... A ver la partida... ¡Tío! Ahí está... Un par de Watt... Y vamos ganando... Bueno, pues de momento... Carlos dice que hasta que no muera no se va... Se cree que es un Aran... Ahí lo vemos... Carlos no es porque... Porque se llame Carlos... Es porque en el pueblo se llame Carlos... Es una persona que... Ahí está... Ya ha muerto... Ya puede ir a comprar... Ahora ya sí... ¿No, Carlos? Bueno... Te lo vemos mal a mí ahora... Ahí está... Eso... Yo soy... Level 4... Los 3 dice que... Que se une al grupo de... De nuestro amigo Carlos... Esto... Hasta que él no muera... No se va... Así que... En cuanto cojan... Se y la simbra... Ya... Dirá... Hostia... Que lagazo... Me acaba de dar... Nada... He puesto un pinza aquí... Para... Desquistar... Sin querer... No se ha salido... No se ha salido... No se ha salido... Joder... Que asquito... Me está dando... No se ha salido... Si es que no me haces caso... Con Skarner... Aperjunto... Aperjunto... Nada... Eso no es fácil... Pues ahí voy... Al de arriba... Vamos... No tiene que subirse... Y voy con poquita vida... Para hacer el baiteo... Australia... El baiteo del Trollier... Esperanza ahí... Vamos... Me ha tirado... Ay... Hostia... He cagado... Aperjunto... 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 Yo voy a bancarme... Me estoy quedando sin mirar, sin mirar Va, entra, va, te voy a pillar Tranquilo, tranquilo, ya me escapo Una decisión vital Ya he estado, pero que llegue, ¿no? Vale eso, anda aquí Me va a hacer... ya vas conmigo, eh Bueno, pues ya me voy a comprar botas, porque es que si no no corro ni una mierda, vaya Y ahora ya va a salir el rojo Y después del item de jungla me voy a comprar del tirón, bueno, las botas de velocidad y después del tirón relay, tío, porque es que si no, nos gankeo, vale, va nada Soy yo y me hacía un guantel de pelado Madre mía, mirad mi vida, por favor, estoy a 203 Dios, ¿todavía está ahí con el level 6? Hazte un gankeíto, ¿no? Yo que tú me iba ya que mueres con una ulti, eh Vete, vete Si no la conoces... Si, si, yo la he visto Pues ya te voy yo, lo meto mucho Bueno, el tribus está abierto, para que entres tranquilamente Muy bien, capteo Por... cuando vea que haya alguien abajo, voy, porque hice un barrio Si, si, se han ido todos ahora, a un momento A ver si podemos... A ver si podemos farmear Bueno, voy a ver si le puedo dar caza aquí a la amiga Sindrita El cobarde Tírate la ulti ahí, tuiste Vamos con el stun Ulti Vamos Ahí está Vamos, pero tíratelo ya, mamón ¿Pero dónde vas? Ahí no, miradlo en la de ella Madre mía, el tuiste, yo sé jugar Pues ya no vas a coger un azuento a la puta partida Solo por eso Me subo ya Me subo ya por el azul, eh Está... No, está, coño, pues tíratela al lado de ella o delante Intercede, no te quedes ahí... Dormiendo... Un cero, no, 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 un cero ¡Ah, coño! ¡Qué veracero que la llevó a tu! Posible recuperar después de las recuperaciones de Mike Ah, vale Voy a seguir jaldeando... Me cero, por que viste quitándome el ovo Vamos a ir a la...? Parece que hay cordeiras ¿Qué se está haciendo? Está empezando con sanguinaria, les real O lo que va a meter eso Nosotros todavía no somos ni limpios Vamos a hacer limpieza general aquí, Ravira Pero voy para abajo A ver que si pillo el nivel shift con esta oleada Que te queda, perfecto Hay menos Uy, que me salgo, que me salgo Creo que se mata un minio más Dale, dale, que voy Que voy, a por él Y el brown, que voy a poner Vente a mi azul, vente al dragón, vení al dragón Señores ¿Verdad que veo a ti? Vaya por encima que estoy planteando ¿Quién daño por segundo? ¿Quién me está presionando? Por el red, por el blue Creo que se están haciendo los perros, los lobos Muy bien, ¿qué haces? Pues yo ahora me hago los suyos Y de buen rojo Y nada más que me haga los lobos Ya consigo los lo suficientes para completar el inter de jungla Y ya la he conseguido un poquito mejor Muy bien, campeón No tomas No tomas, otra más Te sigue Te sube Y te baja Te viene, te viene Te viene El medio no está despierto Y ahora va a morir también No te vayas, coño No te vayas, coño Ay, Dios mío, vaya medio No, no No, no Esto no 27 niños al minuto 11 Regular, ¿eh? No renta eso, no renta No, no, ya lo he reventado Tiene el mío, ¿eh? Joder, Dios mío Ahora viene el Nocturna Quitad el... La partida se empieza a complicar bastante Por momentos Que me lo están sacando level Lo que pasa es que el normal Está abusando del pobre muchacho del medio Que es level 25 Las Indra Hace un farmeo como el top Pero bueno A ver si con un poquito de suerte Con el PC nuevo Nos sorprende El tema El tema de que Twister Fey Tenía que ir a D Vemos que no ha cumplido Completamente Yo pensando que va a la D Me a posicurar Claro Claro, pero es que tú vas de a D Lo que pasa es que no sé por qué Te estás comprando a P Aunque vayas en medio Te puedes comprar ataque de ataque Y tendrá ataque, querida No�� Hostia Éste Vändeste No sé ¿Vas? Me he quedado bien a través de level Es que me he quedado mil Es realmente el horror Espera Hay unos tor goals ¿Vas? Hay unos slowly Yos Oye le vas a hacer una Gay Una limpieza también Que fútbol Que si no También es para la suerte Si, bueno Puede pasar Bueno, mientras buses del muchacho No nos pasará Vamos, voy para allá Tú Me he tirado la lanza Se voy Se voy He metido el snow Olé, puto suelo Y ahora que suba la sindra Que sube la sindra Que se cree que me va a coger Me voy a hacer el rojo Nosotros aquí vamos a perder la situación Cuidado que la sindra va para ti, ¿eh? Javier Cuidado que la sindra va para ti, ¿eh? Ni la situación Estaba entrando la derecha por ahí Sí, pero es que no podía ni irme ya. Viene el nocturne también aquí. Les voy a reportar, eh. Bueno, yo voy a hacer ver el azul entre esta gente. Les voy a reportar por abuso. Una decisión vital. Por abuso de menor nivel. Por abuso del menor, ¿no? Lo vas a reportar. Creo que está por aquí. Si nos juntamos aquí para intentar tirar una torre. Vení al nocturne. Vení, vení, vení todos. Están los fantasmitas. ¡Ponete, ponete! ¡Ponete, ponete la carta! ¡Ponete, ponete la carta! ¡Eso es para mí! ¡Olé! Y ahora el nocturne. ¿Qué están haciendo aquí? ¡Mira loí está! ¡A por él! ¡Vamos, vamos! ¡La ulti! ¡Vale, la ulti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tirá el medio. ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, Dios mio! ¡Vamos a tirar medio! Vamos, todos, ir huyendo. Que yo he ido en la patria. Yo lo vi todo. ¡Vámonos! Bueno. Asesinato doble enemigo. Y... Y... Que han matado a todos? ¿Dos personas? A igual van a mirar en torre. ¿Por qué ha matado eso? Ya, ¿Ana también ha matado la vida de sola? No, no. ¡Pero! ¿Me metéis soledad en la broma? Ahora voy a matar a Nidale. ¿No con eso? No quiero que te lo saliera para nada. No tengo ni daño ni tengo nada. Con que la confesión, ya sabes. Debe ser realmente una hostia. Finalmente es el día. ¡Kotoba! Tirada al suelo. Panterita al suelo. Como vegas en la dirección azul. Como vegas en la dirección azul, muere también. No voy a verte como un personaje que se puede volar. No. Dale, dale, dale. Oh, 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 oh. ¡Es postrico! ¡Pille, que pille! ¡Pero 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 que pille! Eso, ¿Ahora que se acerque otra vez? Que vaya al puto suelo a la misma velocidad que hay ahora. A ver si puede suceder más fuerte. Ahí está. Y ahora ya puedo ver si consigo un poquito más de oro. Y completamos el relight. Como vemos, en diferencia del EV, la verdad es que vamos fatal. ¡Mario! Y eso que nos... Tendríamos que llevarnos al dragón, si no se la han hecho hoy. No. Bueno, 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 bueno. ¡No! Pongo que lo dijo. ¡Pero que lo dijo! 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 y yo venía al medio que lo tiran todo, yo me mosqueo y tengo un par de de eso pero poco más soy un barco para este dale 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 No tenían ni los cascos puestos Vaya, vaya, vaya excusa más mala Pues entonces no gasten la ulti Osea para gastar la ulti tienen los cascos Pero para poner dentro de la cartita no Ay Dios mio Y dale que va, The Bruiser Si tiene pinta, con Trinidad Ahí me meto la malla de espinas Hola señora Mumbo Bueno RIPO Adios Bueno pues Me voy a ir que ya tengo Prácticamente para el relay Bueno me voy a hacer la roja, ya ves a mi Me lo voy a hacer 3 Vale Y yo si esta visto Vamos a por el Vamos a por el Tienes que mirar la siguiente Si, me irse, me irse Que se esta haciendo el azul eh Si, me irse aqui Tien, 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 tien Mira Nosturna ahí dentro Vale 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 Ahora que se coja otra vez el rojo Que, 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 que Tira, tira, tira Tira, tira, tira ¿Que, que? Metele Metele coño No te metedame Metele Ay No le van a No le van a Opa Es que hay solo de chiquera Opa Ya esta Ya esta Ya puto suero como esta Ala Una Es que hay dos aqui eh Yo tengo dos bingos y enfoleos Que yo creo que va siendo ahora Pase muy, eh Pase muy unos cuantos Pero mira Bueno, si ahora ya pues... Te voy a comprar... Tío. Chavarín, ¿quieres mi consejo? No te trades uno contra uno con esa Sintra. Vale. Voy, que voy. Que voy, para arriba. Tengo ya en el low. Qué pena. Estos acaban de hacer dragones. Ahora sí, muertos. ¡Vamos, vamos, vamos! Te has quedado con las ganas de tirarme la ulti, eh, putas. Estoy llorando para allá. Pero lo que han metido todo, eh. ¡Toma, dale, dale, no ulti! Dale. Ahí tienes, ahí tienes, ahí tienes, ahí tienes, ¿no? Dos segundos. ¡Rrrr! ¡Rrrr! ¡Loco, papá, lo de abajo, tú, que lo tiran todo, eh! ¡Toma, sí, eh! ¡Toma! ¡Madre, me ha abandonado! Me ha abandonado Blavin, no quería la doble. No quería Blavin la doble ahí. ¡Madre, madre! ¡Madre, madre! ¡Madre, madre! ¡Madre, diga siempre nunca! ¡Woohoo! Guau, pero ya no me da la asistencia con las ganas. ¿Ya qué? Sí, ya no vale. No ha molestado. El doctor se creía que me va a tirar un agua. Se creía que me va a tirar un agua. Se creía que me va a tirar un agua. No, pero se me va a tirar el TF. Se me va a tirar un agua. Se me va a tirar un agua. Se ha reventado la ley. Visto, Fritz, ¿quieres otro consejo? No te traves con F.A. Sí, Dios mío. ¡Cállate en base! No, hombre, eso tampoco, eh. ¡Había de la locura! ¡Había de la locura! ¡Había de la locura! ¡Dios nada! ¡Había de otro lado, eh! ¡HATIRMO! ¡Había de lanzar ulti antes! ¡Había de un maliipó! ¡Había de un maliipó! ¡Ah, ya se me ha ganado el cuerpo de de mí! ¡Venga! ¡¡Túis te cagardes tú! ¡¡CÁGARES TÚ! ¡Cario! ¡Dale! ¡No lo tenéis bien! ¡Eso! ¡Ey! ¡Corre! Ahí sí. Ahí va a salvo ya, hombre. Mucho ahora. Bueno. 400. Bueno, bueno. Esto parece que se va remontando poco a poco. Pues sí, ya. No, no, no. Ya, vale. ¡Jajaja! ¡Escala, Bubu! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡No! ¡No me encabas! ¡No me encabas! ¡Dale, dale! ¡Jajaja! ¡Venga, fuera! ¡Dale, Bubu! ¡Dale! ¡Qué sorpresa! ¡Ah, eh! ¡Qué sorpresa! ¡Vamos! ¡Has ido! ¡Pura suerte! ¡Eh! ¡Han fibrado! ¡No lo saben ni ellos! ¿Cómo lo han hecho? ¡Hijo, es chas! ¡Hijo ya! ¡Hijo ya! ¡Hijo ya! ¡Hijo ya! ¡Hijo ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Me ha metido hasta la velocidad. Ya que se me nota. Decía que se metía velocidad, lo que hacen, ¿eh? ¡Vamos! No soy el único del club Ay, Dios mío Dios, sigue dándolo todo por la patria ¡Sigue! ¡Este conmigo! ¡Gitano! ¡Au! ¡Au! ¡Que voy, Iván! ¡Que voy! ¡Aguanta! ¡Se la ha liado! ¡Se la ha liado! ¡Here! ¡Ale! ¡Ale, dale, dale! ¡No ha hecho el podcast! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Se caga la cara de la vez! ¡Dale, mamón! ¡Lo me des solo! ¡Tengo la vida mentira! ¡Tengo el tape! ¡Tengo el tape! Bueno, claro, porque... Vamos a cerrar Drakes, tranquila vez, ya vamos, Drakes. Estás cagado, ahora estás cagando. ¡No, guarda, con ellos! Yo ahora mismo no me había dado cuenta que teníamos un single en el equipo, ¿eh? ¿Hasta ahora mismo caído para allá? ¿No? No entiende la ironía. No, no me había dado cuenta yo, tío. Qué mal que tienen Andrés, bien. Andrés, eres un máquina, ¿eh? Qué malo. ¿En serio? ¿Tú te habías dado cuenta que teníamos un single en el equipo? Qué malo. ¿Qué? Yo me acabo de enterar ahora que lo dijiste tú, que si no. No, 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 no. No, podemos haber perdido y no enterarme, ¿eh? Pensad que vamos con 4. Venga. Dios, Dios, Dios. La Hanna viniendo al límite. La Hanna, mía. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Vamos. Estoy yendo con todo. Dame visión. Vale, vale, pero vale. Dios, Dios, Dios. Que se lanza el Twitch, ahí está al lado, ¿eh? ¡Dios, Dios, Dios! Sin cargar la carta, ¿eh? Ahí te va a ganar. Vale, vale, vale. ¡Joma! Vaya ulti. Vaya ulti. Una vuelta a 70 de vida. Vaya ulti más buena he tirado, ¿eh? ¿Te ha faltado una más? Ha faltado una más cargar la carta y ya lo bordaba. Qué pesado el el Réa, tío. Qué preocupado. Que vuela. Hay de pillar el Réa. No te preocupes, hijo. El Réa no vea. No está farmeando el hijoputa, ¿eh? Me lo vas a decir a mí que lo he tenido en voz todo el rato, ¿no? Ahí le dan igual, ahí le da igual nos falta el Teams y la sub. Ya. Luego, ya cuando me van a por él, pues él ya va. Ah, pero el paso va a superar una solución a Maya. Ya. Adiós, vecino. ¡Adiós! Pero, bueno, a él... Es típico, ¿no? Un más real que se pone al rato. Por ejemplo. Cuidado, madre. ¿Pero por qué no la llevamos? ¿Pero por qué no la llevamos? ¿Pero por qué no la llevamos? No, no, no. ¡Pero por qué no la llevamos! ¡Me han matado! Ha muerto. Ha muerto, ¿eh? Ha retoñado ahí. ¡No, no! ¡No! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío lo que haces! ¡Joder! Pero que no lo que haces, tío. Eso ya es a cosa hecha, ¿eh? Esto ya es a cosa hecha, ¿eh? Es quitarme aquí por quitarme. He matado a uno que lleva 50 mil vueltas Están campeando por aquí No, no, están aquí abajo, verás Yo ahora mismo tengo el Sonya, ya reviento del reto Ya no tengo el Sonya Vamos a por la cindra Esta el es real también por ahí, eh Tengo un huercito Pongo un guarda aquí que si no me van a venir Cuidado, cuidado, cuidado Vete para atrás, vete, vete Vete, vete, vete Pero si los estás viendo llegar desde hace medio Ahora No, 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 el azul no Lo sé, lo sé, lo sé Y... Uy... Esquiva la otra, esquiva Esquiva la otra Esquiva la otra Esquiva la otra No te voy a tirar donde tiene Aguantad medio, eh Que voy un segundillo a limpiar lo de arriba Está muy fuente ¿Te me vas a quitar el parveno? No, 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 solo estoy a limpiar esta de aquí No, 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 solo estoy a limpiar esta de aquí Pero... ¿Has jugado con el equipo? Socialiti Es para meter presión Socialiti Coño, no me sale la palabra Socialiti No, es que ahora vienen todos por mi y dejan de atacar Las dos ¿Jugamos todos a hacer explosos ahora? Oye, una cosa, ¿cómo han hecho para meterse ahí sin que nadie los haya visto con la cantidad de war que hay ahí? Por aquí, tío Cuidado tú Sí, yo he puesto el war ahí Pensando que podría hacer algo ¿Qué haces corriendo? Revientala que no tienes ulti Vetele, Carlos, no te vayas Carlos Revientala Venga Un par de golpe Eso Vale, dale, dale Vale, dale, dale duro Vale, dale, tínala para atrás Eso Te ha asaltado, nadie Pensaba que no tenía ulti Nadie había gastado conmigo Menos más que el, a ver Da igual, esto ha quedado grabado No te preocupes Lo hemos visto todo No, tío, al final perdemos y todo bien El equipazo que tenemos Maravilloso Bueno, vamos a ver Esto, la partida pinta bien, eh 9-3, 7-6, 0-8, 1-6 y 2-12 El marquito se lo va a llevar amigo André, eh André El tío como nos ha engañado a todos Yo cuando he dicho yo me he creído y todo macho Que iba a hacer cerrar el polo No, tío, 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 tío Pero como ustedes han querido hacer varo Entro, entro, entro a la, entro a la Syndra Hay un costumbre No, cuidado que hay un costumbre ahí salvo Con los, con el Pokémon Uhhh Uhhh Hostia, hostia Hostia, hostia Uhhh Bueno, tío, estaba allí al final Uhhh 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 Tu salgas, chaval ¿ics? Ah, te salgas a costar la partida, eh Tú, tío, linda pa que ya estoy entrando Buah, cagada, pinta Madre Vamoo, haicooo Uy, Charlo Ah, es que... Esto es claro Vale Realmente la torrena le childo Uhhh A que quiero ser una temprancha Que sea, tío, antes de terminar la pasiva. Pues baja, Migue. Pues solo hay que aguantar 40 segundos dos torres. Vamos, Andrés, tú puedes solo. ¡Andrés, se te pasó, Andrés! ¡Tópeles! ¡Llegate, llégate! ¡Ponte la carta! ¡Ale, Mumu! ¡Que le quitó la radio, mira! ¡Ulti, ulti! ¡Eso es! Y ahora sí, ahora voy yo y hago la izquierda, ahí voy. Ahí va. Ahí va. ¿Estás cagado? ¿Estás cagado? ¡Vamos, vamos! ¡Ruseamos, Marón! ¡Vamos, Marón! ¡Vamos, Marón! ¡Vamos, Marón! ¡Vamos! ¡Vamos, Marón! ¡Vamos! ¡Vamos, Marón! ¡El ruseito bueno! ¡Mira los turnos! ¡Mira un vaca ahí en mi cara! ¡Muy bien, Juan! ¡Muy bien, Juan! ¡Mira ese! ¡Mira ese! ¡Se pasa! ¡Mira W, ¿qué ha pasado? ¡Mira W, ¿qué ha pasado? ¡Mira, Juan! ¡Mira, Juan! ¡Mira, Juan! ¡Mira, Juan! ¡Mira! ¡Mira, Juan! ¡Mira, Juan! Hay que guardear, esperarme. No, no, mejor guardear. Vale, creo que no lo van a dejar. T SCHERTER Hay un señor con bigote, muy majo. Aparece el Super Mario salvo. A ver si te llaman de mi vida, vete de ahí, vete de ahí. ¡Ayuda, tío! ¡Vale, dale! Vetele, revíntala contra el suelo, coño. ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Bueno, pero bueno, ya está en el plazo de velocidad. ¡Vamos! 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 La Mumu no está en la pantalla. La Mumu no está en la pantalla. Así no hay quien haga una... No está en la pantalla. La Mumu dice... Me tiro de aquí. Me voy a morir. Me voy a tomar mejor a salmearte. ¡Vale! Bueno, ha estado... Ha estado bastante... Ha estado bastante graciosa, eh. La cosa me gustó. Ha muerto. Ha sido muy divertida. Ha sido muy divertida. Lo que... No necesita nada. ¡Un doble, un doble! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Dio, esta vez estamos en terminar. Pop, la到底, está la voz. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Multa ahí, nunca más pego! ¡Bueno! ¡Dios! ¡No ha hecho nada de Day! ¡Vamos! 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 A la bombu dale, que no se escape, que no se escape, que no se escape, que no se escape, dale Lo mejor ha sido el brown quedándose quieto Este de ahí, muchacho, que te va a peliciar el suco, que te mata el suco Es capaz de que te mate este suco Lo que he aguantado yo ahí, no lo aguanta nadie Corre, corre, corre Vamos, lo repostamos Eh, 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 que le entro, le entro a la cibre, eh Vamos, vamos, no os cagueis Vamos, peleamos, peleamos No hay ningún de aquí de atrás Oye, oye 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 Oye, ya he hecho una gil más, con eso voy, ah no Claro que tiene la gil, sí tiene la gil, mal Fuera ¿Qué pasa con el aso, tío? Ahora te voy a guardar por lo menos Espera ¡Gol! No está bonita, además Están esos, tío, que están llamando Un plan, matar El traque yo solo El traque no quité ¡Vente, vente, vente! ¿Lo matamos? Yo he tan culeado, hombre Me tiro de aquí que... ¡A mí ya! ¡Viva, cuente, cuente! ¡Venga, salí, pero siempre será recién! ¡Otra por otra! ¡Venga, salí, a la gana! ¡Uy, madre! ¡Venga, salí, al lado, salí! ¡Venga, salí, al lado! ¡Muy bien! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué cojones! ¡Vamos, el loco! ¡Hale! ¡Muy! ¡No te cagas! No llego ni a hablar ¡No te quedas bailando! ¡Tírales! ¡Para que te vayas! ¡No te vayas! ¡No entres en caigo en el gordete! ¡Nada! ¡Con el cabeza! ¡Con el gordete! Se ocupó a la pantalla del mapa y claro no se interviene ¡Cago en la puta! ¡Ey defiende solo! ¿Y que hago yo mientras tanto? ¿Bailo o algo? ¡Métele! ¡Métele! ¡Cáza lo último! ¡Ah no la tienes! ¡Pero no! ¡No te quedas bailando! ¡Tírales! ¡Prepárales tú! ¡Y te lo cargas eh! ¡Con un combo! ¡Toma combo! ¡Métele! 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 ¡Que ya te has matado! ¡Que lo quieras tirar! ¡Que lo quieras tirar! ¡Vamos! 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 ¡Ya salimos! ¡Vamos! 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 ¡No dejes que te mire! ¡Twister! ¡Vuele por la patria! ¡Vamos! ¡V equal! ¡Vamos! 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 Otro premio se hace factor, aguantad ¡Vamos! ¿Se me acaba la vez? ¿De huevo o qué? ¿Vamos ahora qué? No te puedes escapar Todavía te mando ¡Esto es seguro! ¡Gege! Mira, una ya se anticipó a la jugada Tindra y el encodeja Esto es para Gege ¡Vamos! Se me dio arriba y llevo un pedazo adulto a la chica ¡Vale, es real ya, tío! ¡Vale, es real ya! Más daño y no puede hacer Así que tenemos que aprovechar Bueno, sí, todavía se puede vender el velo, ¿eh? ¡Y la pota! Las potas por un bailarín No le tendrías malo, ¿verdad? Que lleva las potas por un cefiro Pues yo ya tengo que cambiar las potas también Un poquito de penetración de armadura Y ya lo único que ya es que... Bueno, yo ya voy full también Lo único que puedo hacer... Yo qué sé, cambiar... Cambiar el item de full ¡Eh, eh, eh! ¡Dale, dale! ¡Esto es tú! ¡Esto es tú! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! 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 El veneno... El veneno divina ¡No! ¡Una menos! ¡Uy! ¡Qué bonita! ¡Otro menos! ¡No! El veneno rinde mucho, la verdad Con el troll de hoy Así que bueno ¡Vamos a finalizar! Volveremos a finalizar Volveremos a hacer otro troll así guay Y lo aseguro la semana que viene ¿Vale? Así que nada Estáis pendiente Y haremos otro así... ¡No! 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 ¡No!